muy buenas de nuevo bueno pues aquí estamos otra vez otro vídeo más del canal de criptónimos y bueno pues ya veis mira dónde estamos estamos en juicy fields y como veis bueno pues la página está totalmente operativa la gente puede entrar puede acceder puede incluso comprar plantas como veis hay mucha más variedad han metido muchísima variedad de plantas y aquí hay unos unas actualizaciones que vamos a echarle un vistazo bueno pues aquí hay formularios para reclamar los fondos ya os digo yo ni he hecho esto todavía porque sinceramente no tenía ni idea de que esto iba a reflotar me enteré hace poco y entrado y esta página de update la estoy viendo con vosotros no le he prestado ninguna ninguna atención así que bueno pues aquí tenéis el tema de la bancarrota actualización sobre los refund digamos vale dicen que recuperaron esto aparece este equipo que se supone que son los que están ahora mismo gestionando sinceramente alguien haciendo eso en esa en esa situación tapándose la cara no no da mucha seguridad realmente entiendo entiendo al 100% que se tape en la cara porque seguramente bueno pues puede haber represalias y demás y de hecho bueno con gente dando la cara también se fue esto a pique entonces que no 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 es que ni les esté culpando ni les esté diciendo nada pero sinceramente también creo que no es la mejor imagen para decir oye mira hemos recuperado esto y vamos a vamos a seguir trabajando y bueno aquí tenéis información aquí tenéis gente que al parecer sí que ha recuperado tenían problemas y han recuperado parte de lo de lo que habían invertido hay bastantes aquí emails información y bueno la cuestión es que van a seguir ahora mismo y ahora mismo lo que estaban diciendo y no sé si está por aquí o dónde o dónde está pero hay una información de que para octubre creo que se decía del año que viene octubre de 2023 la parte de aquí que es la parte que tenemos ahora mismo bloqueada de acuerdo pues esa parte la vamos a poder retirar entonces no sé hasta qué punto eso es bueno también porque si ahora mismo ahora mismo dudo que la gente que se ha hecho cargo de esto tenga ese dinero pero también si luego todo el mundo saca ese dinero que es parte de los beneficios que se vayan generando durante todo 2023 a través de la plataforma creo que también va a dejarla a la plataforma en una situación bastante delicada con quitándole tantos fondos pero porque seguramente la mayoría de la gente ya sabéis lo que va a hacer va a retirar y punto así que nada sólo quería enseñaros un poco esto para que veáis que ha resurgido esto sinceramente ya os digo yo ahora mismo me voy a quedar ahora mismo al lado aquí al margen a ver qué va pasando cómo se van desenvolviendo los las cosas y ya veremos si bueno pues esto avanza o vuelve a caer o a ver qué pasa ojalá ojalá de verdad esta gente lo estén reflotando la verdad es que el mercado de este producto es lo más o de lo más potente que hay y seguramente haya muchos beneficios y se puedan hacer cosas pero también estamos otra vez al principio qué pasa que hay gente que está diciendo yo entro porque ahora al principio nos va a pasar igual que la otra vez y vamos a ganar los primeros vamos a ganar no lo sé no lo sé en la situación que estamos si estamos al principio o sólo estamos al final del final entonces yo ahora mismo tengo mis mis dudas y me mantengo ya os digo al margen nada sólo quería informaros un poco para que sepáis que yo y si feels sigue activo que podéis entrar que si tenéis cuenta podéis entrar que si no teníais cuenta podéis registraros pero yo ahora mismo aconsejo esperar un poco y ver cómo cómo va pasando la cosa si vuelven a activar esos reintegros a la gente a esas devoluciones y a ver si empiezan a devolver algo a ver qué movimiento hay porque también toda la información como veis está aquí pero corroborarla no sé hasta qué punto se podría vale investigar y ver si realmente se puede ver se puede ver que hay gente que ha recibido y demás ahí están los emails ahí está la información supongo que la gente que se pone en contacto con ellos para pedir más información será da pero no no sé ahora mismo cómo cómo está la situación tampoco sé si hay por medio juicios y demás contra los anteriores ceo y demás la gente que gestionaba esto y nada espero que os haya gustado el vídeo like campanita que van a venir muchas sorpresas nos vemos en el próximo vídeo chao